A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Pierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos aquí con el programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo para examinar los temas de preocupación de la ciudadanía, pero sobre todo aquellos que inciden en el futuro del país. El día de hoy nos acompaña una muy conocida persona, la doctora Virginia Gómez de la Torre. Ella es presidenta de la Fundación Desafío, que es una institución que se ha dedicado durante más de una década a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ecuatorianas. Virginia Gómez de la Torre es médica de profesión, pero yo debería decir que eres guerrera de vocación, porque de lo que yo recuerdo, toda la vida te he visto luchando por los derechos de las mujeres y en particular por los derechos a la salud de las mujeres. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante sensible para la sociedad ecuatoriana, que es el tema del futuro que le depara en la legislatura después de la vacancia, que ya está por terminar, a un tema controversial y polémico, el tema del aborto y la modalidad jurídica que va a adquirir de aquí en adelante en el Ecuador. Por favor, empiezo por hacerte una pregunta un tanto provocadora, Virginia. ¿El aborto es un derecho humano? El derecho humano es el derecho a decidir. El aborto es un medio. El derecho a decidir sobre el cuerpo, sobre la vida reproductiva, sobre el destino reproductivo es un derecho. O sea, a mí no me pueden decir y me pueden imponer qué debo hacer yo con mi cuerpo. Y en el caso del aborto tiene que ver con una de las decisiones más importantes que las mujeres tienen en la vida, que es decidir si quiero o no estar embarazada y quiero o no parir un hijo. Entonces, en el marco del proceso que estamos viviendo ahora, el aborto se enmarca en la posibilidad de que se despenalice en caso de violación, en caso de incesto, que es una epidemia y un secreto muy bien guardado en el país, en el caso de malformaciones inviables con la vida extrauterina y en el caso de inseminación artificial no consentida. Recalco artificial, porque se ha deformado y se ha dado un concepto distinto. Es artificial no consentida. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero, Virginia, quienes argumentan en contra de esto dicen que aquí hay otro derecho humano involucrado, que es el de la persona que está en la gestación. Entonces, este derecho humano de las mujeres frente a este potencial derecho de otro ser humano, ¿cómo lo ves tú? Bueno, decir persona a un embrión y un feto es incorrecto porque persona es cuando ha nacido y ya cuenta con todos los derechos jurídicos que le asiste el momento en que se separa del cuerpo de la madre. Yo no quiero meter en esa discusión. Es muy respetable que quienes están en contra de este proceso digan que un óvulo fecundado o un embrión es una persona. O sea, yo no puedo y ni estoy trabajando para que cambien de opinión. Sin embargo, el derecho a la vida y el derecho a la libertad reproductiva y a la libertad de decidir lo tienen las mujeres porque no se pueden hacer cargo del producto de un crimen, que es la violación. Y tú has tocado un tema que es bastante sensible porque en torno a esto no solamente hay esta abstracción jurídica de si es o no es una persona quien está en gestación, el feto, como tú acabas de decir. Esa es una cuestión bastante resumida en el tema jurídico. Pero aquí hay un problema que tú lo acabas de tocar y que es de naturaleza social y económica. La violación que hay, en la cual se produce un embarazo no deseado y muchas veces de niñas. Los índices son alarmantes. Se ha dicho que aquí en el Ecuador hay más o menos un promedio de 2.000 niñas, niñas que resultan embarazadas como producto de una violación al año. Y tú estás diciendo algo que añade un elemento más doloroso a este drama que es el hecho de que generalmente está en el entorno familiar, pues tú lo has dicho, hay una cosa de la que la sociedad ecuatoriana no quiere hablar, no quiere afrontar el tema del incesto. Así es. Entonces, esto es una problemática que se amplía y quienes defienden el tema pro vida, bueno, eluden tratar este tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las niñas embarazadas? El embarazo infantil, producto del trabajo que hemos hecho las mujeres y el movimiento de mujeres, pues ha aparecido en la sociedad porque se lo confundía, se lo subsumía en el embarazo adolescente. El embarazo infantil es una problemática muy diferente, es una pandemia, es un drama en el Ecuador y en América Latina. En el Ecuador en promedio se dan a luz 7 niñas todos los días. Niñas. Niñas menores de 14 años y 7 niñas de aborto. Ese es un indicador que se repite día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año durante los últimos 10 años. Ese indicador no ha cambiado. Entonces, las razones por las cuales estas niñas resultan embarazadas fundamentalmente son por violaciones que se dan en el entorno más cercano de donde ellas viven. Y más del 80% son producidas por familiares biológicos, padres, padrastros, es decir, biológicos padres de hermanos y padrastros y cuñados, qué sé yo. Entonces, el tema y el drama de la niña embarazada merece una especial atención porque incluso el Ecuador ha sido demandado ante Naciones Unidas, ante el Comité de Derechos Humanos, reclamando la indefensión y la indolencia de este Estado frente a casos como el de Norma. Norma es una niña que fue violada por el padre a pesar de que se pidió, o pidieron ayuda, informaron a la Administración de Justicia, informaron al Servicio de Salud que estaba siendo violada por el padre. Y no hubo respuesta. Y no hubo una respuesta hasta que, claro, el padre embarazó a Norma, violó a unas primas de Norma también, pero a Norma, que es su hija biológica, la embarazó. Norma vive ahora en la pobreza, dejó de estudiar, tiene que criar al hijo de su padre, que sería también su hermano, y vive de limpiar casas. Entonces, la reparación integral que se merece esta niña, porque es una víctima de un crimen que ha sido vivido en su cuerpo, que es una violación, pues el Estado no ha respondido. A esta niña le debe el Estado una reparación económica, porque el padre ya murió, el padre ya no podría darle esa reparación económica. Y a propósito de eso, hay un caso que en este momento ya se lo discutí a nivel de la legislación iberoamericana, que es el caso de una demanda de una niña peruana que exigió reparación al Estado, porque precisamente ella fue embarazada, tuvo un niño en condiciones de pobreza, por violación, y que tenía malformaciones congénitas. Sin embargo, no se le permitió el aborto. Ella ha demandado al Estado y ha ganado. Así es. Es un caso referencial ya el de esta niña. Y aquí, el tema de la reparación integral, a la cual las víctimas tienen derecho a demandar al Estado cuando no hay asistencia debida, todavía no se ha dado. Ahora, aquí hay una cosa que tú añades, Virginia, en esta problemática tan dolorosa, que es la pobreza. Porque el entorno generalmente en el que se dan todas estas cosas es la pobreza. Y esto añade un elemento más, digamos, no solamente de vergüenza para el Estado, sino para toda la sociedad ecuatoriana, que estamos re-victimizando a estas niñas, como lo ha dicho muy bien algún político en estos días. Entonces, el punto es, ¿por qué la Asamblea todavía elude estas discusiones? La opinión pública, creo yo, que ha estado atenta a las discusiones que se han hecho últimamente en la Asamblea sobre este tema del cambio jurídico que eventualmente podría darse. Y los argumentos no dejan de sorprender. Porque realmente, pues, algunos de los argumentos exhibidos por los asambleístas que no quieren que se cambie esta realidad, bueno, nos retrotraen un poco a la Edad Media, ¿no? Así es. Tú has visto la discusión. Entonces, aquí hay un elemento adicional. Porque es un problema social, es un problema económico producto de la pobreza, que genera esa desigualdad, esa inequidad social. Pero también es un problema ideológico. Tú has dicho, Virginia, en algún momento, que la justicia que trata estos temas, y en particular este, es patriarcal. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el contexto ideológico que rodea esta problemática tan grave en la cual nosotros segmentamos la realidad jurídica, segmentamos la realidad social, a veces levantamos un poco el velo del tema económico, pero nos negamos a ver la cuestión ideológica que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mira, quiero decir dos cosas. La una es que, curiosamente, la Asamblea no ha aludido el tema, Lupita, lo ha enfrentado, digo yo, en un proceso inédito en donde la Comisión de Justicia, con Marcela Guiñaga al frente, abrió el tema, abrió el debate a los dos bandos, digamos, al bando a favor y al bando en contra. Y estamos en este punto porque precisamente el debate se dio y se pudo construir documentos, se pudo construir consensos que llegaron a que se pueda debatir en un primer debate en enero y en un segundo debate que ahorita estamos por vivir luego de la vacancia porque ya empezó el debate. Entonces, en este marco yo creo que la Comisión de Justicia, ahora al frente con Jimena Peña, tiene un desempeño que también yo creo que es democrático y que posibilita el avance de la discusión. Y eso yo quería como dejar sentado. El tema ideológico es un tema fundamental que es el sustrato, digamos, de cómo se enfrentan estos temas porque son temas que hay que verlos en el contexto de una sociedad patriarcal, de una sociedad machista que realmente ve a las mujeres como de su propiedad y define que el cuerpo de las mujeres es de propiedad del Estado y de la iglesia y de las iglesias porque para este tema... O del padre o de la familia. Exacto. Entonces, a la mujer no le dejan decidir, a la niña peor, cuando las niñas pueden decidir, eso es parte de su derecho como ciudadanas. Y en ese marco yo quiero recuperar, digamos, lo que ha dicho el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. El FUT ha dicho que no es posible castigar el cuerpo de las mujeres y convertir la desigualdad biológica en desigualdad social. Esa es una frase que me parece muy lograda por el Frente Unitario de Trabajadores que se ha posicionado a favor de despenalizar el aborto en estas causales, específicamente en caso de violación, porque no es posible castigar el cuerpo de las mujeres que ya ha sido castigado con el crimen que han vivido. Y encima, a obligarla a parir del violador es realmente injusto. Y es algo que, no solamente el FUT, sino muchos movimientos sociales están en contra. Lo que tú dices acerca del pronunciamiento del FUT nos permite decir algo muy importante. Ellos dicen, no puede traducirse la desigualdad biológica en una desigualdad social. Y es interesante ver este mapa en el que aparece cuál es la legislación sobre el aborto en el mundo y es claramente perceptible. Tú ves ahí en azul los países que tienen la legislación más amplia sobre este tema que son los países que tienen mayor desarrollo. Entonces, aquí hay una cosa extremadamente importante. Hay una relación, no solamente entre este tema que afecta la vida personal de estas niñas que son víctimas de esta tragedia, sino que, además, afectan a la sociedad en algo que es muy importante y que no se visualiza, un impacto en el tema del desarrollo. En el tema del desarrollo entendido en su doble dimensión. Desarrollo humano, que quiere decir el que nosotros seamos cada vez mejores personas, se entiende y en esto que se dé a las mujeres el trato que como seres humanos corresponde y el desarrollo económico en ambas dimensiones, el desarrollo sostenible. Es decir, este tema no es un tema sencillo, es una problemática que abarca algo mucho más importante que es inclusive la situación de la mujer en la sociedad. Entonces, es fácilmente perceptible ver cómo los países que han logrado una legislación más progresiva sobre este tema son aquellos que pueden mantener índices de desarrollo humano y económico más avanzado, más sostenible. Ahora, hay una cosa importante. La controversia en términos jurídicos, para que la audiencia entienda, la controversia en términos jurídicos se da en torno básicamente a algunas redacciones de un texto relativo al aborto en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre lo que ustedes proponen en la reforma, lo que ustedes como un colectivo que ha impulsado esta tarea desde hace muchísimo tiempo propone, y lo que actualmente está vigente? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Esa es una pregunta importante porque la ciudadanía que nos está escuchando y viendo tiene que saber que en el Ecuador el aborto es legal, en dos circunstancias. O sea, no es que el aborto en este país es ilegal. El artículo 150 lo dice muy claramente. El aborto no será punible cuando exista un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada. Para evitar un peligro. Textualmente dice para evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada y en caso de que una mujer con discapacidad mental haya sido violada. Esas son las causales de aborto que tenemos. que obviamente no se cumplen del todo. Obviamente hay muchas falencias en el cumplimiento, sobre todo en el caso de mujeres con discapacidad mental que no son atendidas como debería ser en el sistema de salud. Muchas tienen que llegar a términos de embarazo teniendo posibilidad de poder interrumpirlo con la anuencia y con la aprobación de su representante legal. Pero ahí, por ejemplo, solo son las mujeres con discapacidad mental que representan el 0.98% de la población. O sea, el 98. algo por ciento está desprotegido. Las otras mujeres que tienen otras discapacidades y son absolutamente vulnerables no están protegidas. Las niñas, las niñas, las niñas que no pueden defenderse frente al padre, al hermano, o frente al cura, o frente al profesor que la viola, pues están desprotegidas. O sea, y en general las mujeres están desprotegidas porque precisamente ahí es cuando surge el tema de que la desigualdad biológica se traduce en una desigualdad social porque no son protegidas por el Estado. Si el Estado no me protege, si el Estado permite que me violen, bueno, el Estado también debe empezar a trabajar un cambio en la legislación que defina, bueno, no te protegí, ahora te voy a proteger y te voy a dar una opción. Porque no es que estamos planteando una cuestión obligatoria. Es una opción. El despenalizarlo es permitirle a la mujer que decida si quiere o no. Pero aquí hay un punto crítico en esto que tú también planteas, el tema de la opción, porque tal como está redactado el 150 del Código Orgánico Integral Penal, hace referencia al tema de la mujer que tiene una deficiencia mental. Lo cual quiere decir que está incapacitada en su consentimiento. Así es. Pero, y esto es lo incoherente, una niña se ha dicho, eso es parte de la estructura dogmática de la jurisprudencia ecuatoriana, que una niña no tiene capacidad de consentimiento, por eso tiene un representante legal. Así es. Entonces, es absurdo, es incoherente esta definición. Y más incoherente todavía, si como en el caso que tú citas, hay una mujer que no puede por sí misma demandar por su incapacidad mental, necesita de alguien que defienda sus derechos. Peor en el caso de las niñas, cuyos padres, cuyos familiares son los victimarios. Sí. ¿Cómo puede esperarse entonces que esta representación actúe? Entonces, aquí hay una grave falla del Estado ecuatoriano. El Estado no ha dado una respuesta. Y aquí hay que señalar algo que es importante. Desde 1994, nuestro Estado, el Ecuador, suscribió con 172 países un compromiso internacional ante las Naciones Unidas para facilitar el tema de la legislación, para eliminar las trabas burocráticas sobre este tema. Y no lo ha hecho. Estamos hablando desde 1994, que ya suscribió ese compromiso internacional. Ahora, hay una cuestión adicional. ¿Cómo se maneja esto en el Código Orgánico de la Salud? ¿De la Salud? De la Salud. Solamente una precisión antes de contestar la pregunta. Naciones Unidas le ha dicho al país por cinco ocasiones, varios comités de expertos le han dicho que despenaliza el aborto en caso de violación y malformaciones incompatibles con la vida. O sea, son convenciones vinculantes. El Ecuador debería cumplir. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Estamos en oportunidad. Ojalá pueda cumplir con estas recomendaciones que son vinculantes, no son de carácter obligatorio. Respecto al Código de Salud, es importante decir lo siguiente. El Código de Salud todavía no se ha aprobado. Es un nuevo Código de Salud. Es un Código de Salud súper importante. Y curiosamente los grupos que están en contra de este avance en el tema de la posibilidad de que se despenalice el aborto en caso de violación, se han pronunciado en contra de algunos artículos que tiene el Código de Salud de una manera antitécnica, de una manera absolutamente, yo diría, absurda, porque en algunos momentos incluso se ha llegado a decir que en el Código de Salud se va a permitir la atención a los abortos en curso. Eso, por ejemplo, es una barbaridad técnica, es una barbaridad en términos de los derechos, porque los abortos en curso, yo que soy médica, les digo, los abortos en curso son todos los abortos que existen, sean espontáneos, sean provocados, inducidos, sea lo que sea. Todo aborto está en curso. Todo aborto está en curso. Entonces decir que se va a permitir... Es decir que hay una falla de técnica legislativa, por lo tanto de falta del sentido común también. Es una deformación de estos grupos que están planteando eso, porque me parece que incluso el Código de Salud no tenía por qué haber tocado el tema de las emergencias obstétricas y de las emergencias en caso de abortos en curso. O sea, eso es algo absolutamente lógico de atender en el sistema de salud. Cuando una mujer va con un aborto, con un sangrado, con un aborto retenido, diferido, al sistema de salud le tiene que atender porque eso es una emergencia obstétrica. Entonces yo no sé por qué lo están tocando en el Código de Salud. Es absurdo. Un poquitito hilando fino, tal vez, ¿no? ¿Por qué lo están tocando? Si esto, como bien tú dices, tiene una explicación médica que no requiere demasiado... Sí, ahí tiene una explicación. Pero ¿por qué lo están tocando? Tal vez hilando fino un poquitito porque se quieren reforzar las normas para seguir un poco el plano en el que se ha manejado el Código Integral Penal. Porque no tiene ninguna otra explicación, ¿no? Pero, ¿qué opinas sobre el tratamiento que de todas formas se está dando? O sea, el tratamiento en el tema específico. Yo creo que el Código de Salud en este tema, el texto que tiene es un tema de... está bien. Pero, por ejemplo, o sea, se plantea que el Código de Salud debe respetar la confidencialidad y los médicos deben observar el secreto profesional. Entonces, han agarrado esas dos cosas que son derechos constitucionales, dicho sea de paso. O sea, eso es un derecho de todos. Todos los que vamos a un hospital no queremos que la dolencia por la que vamos sea difundida hacia todo el mundo. Incluso en la ley de acceso a la información hay una salvedad muy, muy clara sobre el tema. El médico, así como me parece que los periodistas y me parece que también que los abogados, tienen el deber de observar el secreto profesional. Es un derecho constitucional que los protege a los profesionales. El derecho a la confidencialidad y a la intimidad nos protege a los ciudadanos y a las ciudadanas que estamos protegidos por una constitución. Entonces, decir que el aborto se despenaliza o se legaliza porque el sistema observa el secreto profesional y respeta la intimidad y la confidencial, que es un derecho para todos, es una barbaridad. Eso es lo que están planteando. Tal vez, Virginia, lo que están haciendo es poner presión sobre los profesionales de la salud en este tema. Mira, curiosamente en el año 2013 que se planteó el tema de despenalización del aborto en caso de violación y que se zanjó de la peor forma el tema este de que no, no se va a permitir bajo ninguna circunstancia, desde ahí empezaron las denuncias de mujeres que van al sistema de salud a pedir que les salven sus vidas porque es su derecho y las denuncian. Denuncian a niñas también. Entonces, es terrible lo que está sucediendo. Sí, Virginia, hay un elemento que ha venido un poco a reconfigurar todo lo que estaba ocurriendo últimamente, que es el hecho de que a la controversia jurídica propiamente dicha que se está desarrollando en la Asamblea Nacional, que por supuesto no deja de ser una controversia de carácter político, por supuesto, pero se ha sumado esta controversia política un poco más amplia. Un notable actor político del país como es Jaime Neboto hizo un pronunciamiento bastante contundente sobre el tema, señalando de una forma incluso desde el punto de vista humano exclusivamente, que es humano, que la mujer que es víctima de una violación y está en este trance del embarazo, soporta cuatro penas en una, ¿no? La pena de la violación, la pena del embarazo que es otra, la pena del aborto que es una adicional, ¿no? Y por último la de la cárcel. Entonces, cuatro penas para una persona que ha sido víctima, que en vez de la asistencia del Estado, tiene la persecución del Estado. Así es. Entonces, aquí está funcionando algo mal. ¿Qué importancia le das tú, por ejemplo, a pronunciamientos de estos sectores? Porque tú decías una cosa importante hace un rato, ¿no? Hay pocos países en el mundo que todavía tienen una resistencia sobre esto, pero su influencia ideológica es muy importante. El mundo debe saber, o por lo menos nuestra audiencia, que solo cuatro países en el mundo tienen reservas totales sobre el tema del aborto. Como, curiosamente, se está exhibiendo en este momento en el país, aún a despecho de que, como tú bien decías, el Código Orgánico Integral Penal ya reconoce en la legalidad de la aborto, en los movimientos causales. Y estos son, en la República de Malta, que es una mini república o cuasi república, curiosamente, Nicaragua, bajo un régimen supuestamente de izquierda, la República Dominicana y el Vaticano. El Salvador también. Y el Vaticano. Entonces, asombra más ahora que en estos últimos días hubo un pequeño escándalo donde se descubrieron en unas bóvedas en el Vaticano miles de huesos, miles de huesos. Y de fetos. De mujeres, de niños, de fetos. Entonces, ¿qué podrías decir tú para finalizar sobre estos pronunciamientos de estos actores que, de alguna manera, no tienen una voz muy importante en el país? Yo creo que es muy importante que se pronuncie. Yo creo que si un líder de un partido como es el Partido Social Cristiano lo hace, como es Jaime Nebot, los otros líderes de los partidos de izquierda en el país deberían hacerlo también. O sea, no podrían ser menos que un líder que está incluso planteándose para la próxima presidencia de la República. Pero yo sí quisiera decir que el pronunciamiento de Jaime Nebot tiene un insumo muy importante de las mujeres de su partido, que le han dado los insumos. Y también de los insumos que el movimiento de mujeres le ha dado. O sea, Jaime Nebot se había pronunciado hace muchos años, creo que hace 20 años, en un libro a favor de la despenalización del aborto. Y lo hace ahora en el fragor de un proceso de incidencia política donde las mujeres somos las protagonistas. Y en donde se ha pronunciado la Conayi, se ha pronunciado el Ecoa Runari, se han pronunciado lideresas desde las afro, las mujeres afro se han pronunciado. Y se ha pronunciado el movimiento sindical. Yo creo que hay más líderes de izquierda a izquierda que deberían pronunciarse en este caso específico de aborto por violación. Ya vendrán los tiempos para trabajar el tema de una despenalización total. Ahorita recalco y hago énfasis que lo que estamos luchando, de lo que estamos hablando es cuatro causales que son despenalizar el aborto en caso de violación, de incesto, de malformaciones inviables y de inseminación artificial no consentida. Yo creo que todos los pronunciamientos son buenos y que haya muchos más pronunciamientos de otros líderes y de gremios. Y de gremios sería también súper importante porque es aberrante, es aberrante que un país que se precia de tener programas de enfrentamiento de la violencia, programas de apoyo a las mujeres, de trabajar para disminuir los índices de embarazo adolescente que son altísimos en el país y que está empezando a trabajar el tema de disminuir el embarazo infantil, pues no avance en una cuestión tan fundamental en términos de reparación integral, que es uno de los puntos de la reparación integral, que es despenalizar el aborto por lo menos en caso de violación. O sea, es una cuestión básica, mínima, que este país democrático le debe a las mujeres ecuatorianas. Queridos amigos, con una voz tan clara, tan alta, tan distinta, sobre un tema controversial nos quedamos. Ustedes tienen la palabra, pero es muy importante que una decisión como esta tenga la mayor información posible en la audiencia. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Gracias. 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 Gracias.